Clásico Estamos todos listos Bueno arriba Dos Uno Tiempo Voy a volar al mando texto texto fresco Que te ofrezco que la chupo el resto Soy modesto, le molesto Si le ciro un poco de esto suena fresco Siempre estoy andando Dominando en mi bando Estoy mirando Diego Armando Está jugando que no merezco Que están hablando Que el cinturón que me la sigan chupando No tengo yo Que hable Adriano, el hermano y el padre Que hable el papo, el capo y la madre Che compadre Andate bien a la reconcha de tu madre Frustrado de mierda Entro pa'l costado y te meto en esta guerra Perra, decime que te pasa Que se consiga un cinturón Porque el mío está en mi casa Guaguasa, guaguasa Mi rimaguasa desde casa Negro que te pasa de la plaza Tonto, este lo vacuna Mufasa quiere una remera Regalale una Que es un resentido Anda a darte un permitido Con los pibes del quito Compartigamos, vino pa' 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 partido Y vos no viniste ni a jugar un partido Pa' 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 mal parido Pa' 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 En la caca ya se va dolorido Otra vez conmigo Otra vez con todo Ya quedaste con la gente De vuelta como alto bobo Otra vez tengo el talento nato Que esto te lo saco Negro sos más malo que el paco Le duele que lo deje como un gato Y que un pendejo de 20 Le robe el campeonato Diretto ¡Ahhh!